Fue aprobado el proyecto de acuerdo 020 que beneficiará a las familias barranqueñas con el subsidio de acueducto y alcantarillado. Precisamente se aprobaron para los estratos 1, 2 y 3, para acueducto y alcantarillado el 60, para el estrato 2 el 35 y el estrato 3 el 15%, eso es para acueducto y alcantarillado que básicamente va enfocado a aguas de Barranca Bermeja. Para aseo se aprobaron el 50% para el estrato 1, el 30% para el estrato 2 y el 15% para el estrato 3. Aquí se han beneficiado las empresas de Biota, Rediva y Mucat, ESP. Básicamente hay una proyección para el 2019 de 13.708 millones para estas empresas por concepto de servicios de subsidio para las empresas de servicio público básicamente. El proyecto fue presentado por Hacienda, el cual busca beneficiar alrededor de 43.000 usuarios. Para el caso de aguas de Barranca Bermeja hay aproximadamente de unos 43.000 usuarios que están, estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Básicamente para aguas de Barranca Bermeja hay una proyección en recursos de 9.000 millones que se van a subsidiar en el tema de acueducto y alcantarillado. Para las otras empresas que son Rediva, Biota y Mucat hay una proyección de 4.000 millones aproximadamente para todo lo que tiene que ver con los subsidios de aseo. Entonces básicamente esas son las proyecciones y esos son los usuarios que se van a ver beneficiados para estas empresas. Esta aprobación del porcentaje de subsidio es un gran respaldo para las familias del puerto petrolero.